qué tal amigos de youtube aquí jorge arsiga vamos a hacerle otro vídeo un vídeo para el amigo alfonso hernández rodea de la ciudad de méxico partido la palma de oro se lleva 13 animales se lleva un coban puro un coban en línea aquí está nuestro coban es el coban que se lleva el amigo alfonso hernández rodea y se lleva 12 12 animales de combate ok aquí lo vamos a ir pasando sucesivamente los los pollos que se llevó el amigo y los números de placa mira amigo este es un giro con brand red nuestros giros brand red trae el número de placa 044 amigo el pollo coban trae el número de placa 043 perdón número de placa 043 el pollo coban pollo giro brand red trae el número de placa 044 amigo otro pollo giro con brand red trae el número de placa 045 045 045 el otro giro con brand red trae el número de placa 046 giro brand red uno de nuestros alban y suéter trae el número de placa 047 047 pollo alban y suéter siguiente pollo alban y suéter de nuestros alban y suéter trae el número de placa 048 048 alban y suéter suéter kelso de nuestro suéter kelso trae el número de placa 049 049 amigo para la ciudad de méxico 049 suéter kelso nuestro siguiente pollo suéter kelso trae el número de placa 050 050 suéter kelso suéter 50 número de placa brown red mel sims con lipper del rat 051 número de placa 051 brown red del mel sims con lipper del rat media sangre ok siguiente pollo brown red con lipper del rat número de placa 052 052 siguiente pollo lipper del rat colmuch número de placa 053 lipper del rat 053 segundo lipper del rat colmuch número de placa 054 número de placa 054 y por último un gallo macho alban y suéter número de placa 055 así queda así queda la corrida de animales aquí para nuestro amigo alfonso hernández rodeado de la ciudad de méxico partido la palma de oro partido la palma de oro de ciudad de méxico se van hasta la ciudad de méxico estos tres animalitos mira amigo aquí se los voy a ir pasando de nuevo para que les dé un checón ahí está uno ahí está el otro ahí está el girito ahí está otro giro ahí están ahí están los animales mi amigo mi amigo de la ciudad de méxico muchas gracias por su compra y muchas gracias por la confianza sale amigo sale ya saben mi número de teléfono es el 33 31 83 85 29 Jorge Arcega Rancho Las Blancas aquí estamos para servirles saludos ahhh ahhh ahhh